¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va todo? Todos alguna vez nos hemos aburrido en una clase de matemáticas Y nos hemos preguntado, ¿qué es esto? ¿A quién le importa cuánto vale X? ¡Bátenme por favor! Sin embargo, hoy les contaré uno de los secretos mejores guardados de la historia de las matemáticas Un secreto invaluable, desconocido Bueno, yo no lo conocía hasta ayer, así que puede que no sea tan secreto Las matemáticas sí sirven Sí, y no sólo para sacarse 7, sólo calcular el vuelto del negocio Estoy jugando un juego de RPG Que no tiene la mejor gráfica, pero salva Los mapas son encriptados ¿Pueden creerlo? ¿Quién te da coordenadas cartesianas para decirte dónde ir? Eh, disculpe ¿Dónde queda la plaza, Prat? Fácil Si Sanger es X y Vivar es Y, la plaza está en el cuadrante 4.4 ¿Ah? ¡Es absurdo! Sobre todo si tenemos un celular con GPS y Google Maps Pero, jajá, ¿y si queremos llegar en avión a Japón? ¿Y si queremos llegar en avión a Japón? Doble a la derecha en Sudáfrica hasta llegar a Australia Luego a la izquierda, usted ha llegado a su destino De hecho, para que funcionen los GPS, incluyendo el de tu celular Necesitas coordenadas cartesianas entregadas por los satélites Con ellas, más el mapa del país Puedes saber la ruta para llegar a tu destino GPS significa Global Positioning System Sistema de Posicionamiento Global Especialmente, para ubicarnos en el planisferio Usamos los puntos cardinales Norte, Sur, Este, Oeste Los que están divididos en paralelos y meridianos Con valores en grados Es así, que si buscamos la ciudad de Iquique en un planisferio Podemos encontrarla exactamente 20 grados al sur 70 grados al oeste De esta manera, se hace muy fácil ubicarla Ahora, por ejemplo, si buscamos la ciudad de Tokio, Japón Podríamos empezar a buscar por Asia, cerca de China O simplemente podemos buscar las coordenadas Que son 35 grados al norte Y 136 grados al este Y daremos con el punto exacto Del centro de Tokio Bueno, volviendo al dilema de mi juego Se los muestro Este es el mapa del juego Pero a diferencia del planisferio Este está dividido en 4 cuadrantes Enumerados en sentido contrario a las manillas del reloj Y creados por los vectores Y o Y y X Los que a su vez tienen valores para indicar la distancia dentro del mago El juego me indica que tengo que encontrar un mago que tiene un tesoro en el punto 4,1.5 Siempre el primer dígito se refiere a la posición en X Y el segundo en la posición de Y Es decir, que debo dirigirme a la posición 4 de X Y 1.5 de Y Ahora, si se fijan en ese punto morado En la parte inferior del mapa indica mi posición Que en este momento estoy en 0.5,2.5 Así que avanzaré hasta el lugar indicado Vamos por aquí Vamos por acá Jaja, aquí está el mapa Dice Pero ¿Cómo? Me está mandando a otra coordenada Pero bueno, tendré que continuar A ver si aparece algo interesante Algo que matar con mis poderes A ver Bueno, a ver Me está mandando a la coordenada Menos 1.5,2 Es decir Que debo buscar el menos 1.5 en X Y el 2 en Y No, no está tan lejos Aquí voy Ah, aquí está No ¿A qué hora van a salir los monstruos? ¿Qué es lo que dice acá? A ver Que me mantenga alejado de menos 5,1 Ahí están los bichos Que se preparen Porque aquí voy Tomen mi poder Bueno Yo dejaré el juego hasta aquí Porque ustedes tienen que estudiar Jaja Lo bueno Que junto a su profesor Continuarán viendo Coordenadas Cartesianas Y su aplicación Así que adiós Nos vemos en el próximo nivel Chau Chau